Bienvenidos de nuevo a Battle Tricks. Os traemos ya después de cenar y esas cosas. Se han puesto dos cerdos. Esa cosa que te has pedido está bastante bien. Con manchuras y alcaparras. Vaya destrozo. Frutos del mar. Vaya cerdo, no vayas a cenar con este tío, veas qué grosidades se come. Hablando de cerdo. Traemos durante la cena, hemos hablado de unas pocas figuras. Está todo muy pensado, como lo hemos hecho. Hemos seleccionado unas pocas figuras para explicar, que creemos que tienen detalle, que pueden molaros. Y luego hemos generado dos equipos, uno temático de Spearman Family y otro temático de Sindicato Siniestro. La enfermedad. Explica la enfermedad. Explico la enfermedad de esta gente. Hemos hecho un unboxing de un brick, pero ya se habían comprado millones de figuras. Millones. Vamos a explicar algunas figuras de más que tenemos, que no ha salido en el unboxing. Pero muy pocas. Tenemos suerte de que son unos enfermos y os podemos dar un poquito más de contenido. Como habla con todo el audio resquemorio. Sí, porque yo me esperaba. Yo me esperaba hasta hoy a hacer un posi y vosotros ya tenéis casi la conexión. Me engañes. Bueno, pero luego tenemos la buena fe de enseñárselo a los chicos también. ¿O no? Sí, eso sí. Tenemos un Spiderman 2211, un Spider-Man, una Spider-Man. Está bastante bien. Y un Power Man y un Fizz, que están muy chulos. Ahora vamos a ir saliendo. Así que, pues nada. Vamos con el lío. Venga. Morlun. Morlun. O sea, tarjeta para ti, bicho para ellos. Muy chulo. ¿Vale? Es un vampiro, y sigue un poco las temáticas de los vampiros. ¿Vale? Empieza en el 4. Y cuando un personaje enemigo sufre daño a consecuencia de un ataque de este hombre, le acoplas el marcador al otro bicho. ¿Vale? Cuando un personaje con un marcador recibe un contador de acción, le haces un daño penetrante, lo cual ya es maravilloso. Cuando este personaje se cura o descansa, le quitas el marcador. Y como es vampiro, cuando él hace daño a un personaje, se cura de uno. Que además es Animal o Spiderman Family, le curas de dos. ¿O sea, el cerdo? El cerdo le cruje. ¿Le cruje el cerdo o...? No, porque dicen B de uno. No son tres. Y luego, además, si un enemigo sufre daño también por los cortes, él también se cura. Eso está muy bien. Así que para que le pongas el modo pepino rápidamente. Que se cura básicamente por todo. O por lo menos tenga varias. Se cura, es muy fácil que se cure. Lleva el betadine con las vendas y se cura como vamos, ¿no? Empieza en el cuatro, que no está nada mal. Pero es que te da lo mismo. Que tienes alquileras tarjetas, lo no es. Yo soy un clásico, chico. Yo soy un clásico. ¿Cómo te gusta el click? Yo soy de la antigua escuela. Si fueras un personaje, serías el Old Man Spiderman. No, el vermin. Oye, sácame el vermin, que no puedo irme sin explicarles el vermin. De verdad. En alguna partida así que jugamos ya a deshora, viene con el anillo antiguo de girarnos. Sí, con el de pegar capones. Eso ya no. Pero con el de los Green Lantern, sí. Que da suerte. Bueno, empieza en el cuatro. Bueno, pues con carga superfuerza, impervious y en power. Está muy bien. Y en cuanto le cures un poquito, pues se pone como una bestia parda. Hasta en el click uno. En el que se pone, pues con una hypersonic, 13 de ataque, 19 de defensa y 6 de daño. 6 de daño. Pues estás jugando y te descubres el dicho. Y diría que tiene un look victoriano muy sexy. Siguiente figura. Sobre todo el de abajo, ¿eh? Pues hala, Lares. Venga. Este pa' ti. Morlares, Berraco, que vamos, enamoradísimo de esta figura. Tiene los poderes estrellas, el de Dios de la Guerra. Que los personajes enemigos no pueden hacer objetivo a Ares con Outwit, con anular o control de la probabilidad. Muy bueno. A menos que sean de más puntos que Ares, que difícil. Eso ya lo llevan muchos de... O sea, deirad. O sea, con la palabra clave de E.T. Eso es. Y lo de golpes devastadores, pues similar a lo de Morlun, cuando golpea con un ataque cuerpo a cuerpo, se le asigna un marcador de estos. Tope chulos, que han salido en un cani. Y igual, cuando recibe una acción el tío que tiene su acoplado, pues recibe un... Penel grande. Exacto. Y luego tiene un poder blanco en daño a partir del sexto click, que cada vez que derrota a un tío, se cura un click. Aquí el amigo muere en el décimo. Así que genial. Tiene un primer click espectacular, de 10 con carga, quake, o sea, terremoto pegando de 12, 19 de defensa con rosa, o sea, el invencible. Una calavera. Cuatro de daño, cuatro de daño en penetrante, se puede forzar. Calavera muy chunga en el pecho. Auténtico salvaje. A 200 puntos. Sí, sí. A 200 puntitos. Luego, ¿en qué click entra si lo juegas a los distintos? En el cuatro, que entra bastante similar, lo único que con Imperius. Claro, y luego que los últimos tres click, pues tiene garras, en los dos últimos, flurry con garras. Flurry con garras. Salvajismo. Se puede decir que esos bíceps están justificados, ¿no? En el día. Sí, efectivamente. Están justificados. Así que... Siguiente el caballero Luna. Venga, llévate la marca. Me lo mando, me lo sé. Luna, Luna. Aquí va. Cascabelera. ¿Este qué le toca? ¿Le toca a mí? Venga, a ti. Venga, vale. Pues me lo leo porque estudiamos. Está muy bien. Este es muy chulillo. Nos falta estudiar un poquito más aquí con esta... Claro, ya, ya. Con nota. Y que sabe leer, ¿eh? Lo repito. Una persona muy válida. Sí, sobre todo por una carrera y tal. Sabe hacer... ¿De mí? No, no, de mí, de mí. Sabe hacer bien su trabajo. Y aparte leer. Las críticas recibidas no son para nada justificadas, ¿eh? Una persona muy válida. Vamos a la figura porque, madre mía. Bueno, cuando Moon Knight daña a un personaje enemigo, coloca un marcador de tributo en esta tarjeta. O sea que, por lo que veo, vas poniendo token sobre la figura. Bueno, luego lo que te dice es que al inicio del turno le das una acción gratuita y retiras un marcador de tributo para curarle un click. Que, oye, pues está bien. Porque además que hacerlo porque sí, hay muchos personajes que se están curando y están llenos de vida. Pues esto, al poner token, pues está muy bien. Porque te lo quitas cuando quieres y, oye, es muy bueno eso. Cuidarte un click siempre... Luego lo que está diciendo es que cuando es derrotado le quitas dos marcadores de tributo y lo giras hasta el click 6. Que supongo que será el último que yo no voy a hacer como tú. Voy a tirar de tarjeta. ¡Correcto! No me gusta. Click 6. Modernízate. La gente, claro, tío, cambia. No me seas Old Spiderman. Old Spiderman. Old Spiderman. Y entonces, bueno, luego tiene... Eso es una trade, o sea, es un poder estrear. Lo tiene todo el rato. Y luego tiene un poder de ataque blanco que lo que hace es que modifica el ataque del Caballero Luna. En uno, por cada personaje enemigo que pueda trazar línea de acción con él. Eso es genial, tío. Claro, un equipillo de 3-4 que son casi todas las figuras, pues este tío va con el máximo que te permite. Y luego que al movimiento... Vas con 13 de ataque por la vida. Al movimiento y no al arrojo, si no lo coloco. Eso es, sí, bien. Es que esto también es nuevo. Bueno, ahora las tarjetas de 3-4 lo coloco en aquí. Vale, es un poco... Han cambiado un poquillo lo que es la tarjeta. Pero esto es lo que tú dices, que esto está muy bien. Sobre todo en estas partidas que vemos que en las ediciones como en la de Uncani y en estas... Hay personajes que valen 50 puntos, 60... Vas a llevar muchas más figuras que antes. Vas siempre con el máximo al ataque. Están sacando berracos como el modluno o el Ares, obviamente, pero... Casi que el 3, que es lo que te permite giro click, lo vas a tener. Yo ahí estoy de acuerdo contigo. El máximo permitido puede llegar fácilmente. Claro, y claro, tienes un hombrecillo de 90 puntos que se cura de vez en cuando con 18 defensa que te va a hacer un run shot de 13 de ataque. Sí, luego el diario... Con un fair play, 5 de daño y te ríes. Un flurry luego gana o no está mal. No, y en los últimos tienes perto. El último, por ejemplo, es bastante pepinillo porque es un tío con 4 y experto en cuerpo a cuerpo. Te puede hacer 6 de daño. 6 de daño porque es strike, ¿verdad? Sí, 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 lo de curarse. Ah, no, no. Lo de curarse es strike. Y el ataque blanco... Lo otro es poder... Vale, poder de ataque, que lo tienen los primeros. Pero bueno, puedes ir con un 12 con flurry. Y 3 de daño, pues es muy rico. O por 90 puntos está muy bien. Que podríamos decir que es sketch, pero no. No. No es sketch. Es más majo que las pesetas. Es así, es así. Es así. Kiko. Venga, vamos allá. Venga, vamos a complé. Dámelo, tómalo. Dámelo. Dámelo, mamita. Bueno, pues aquí tenéis... Estoy ya de sobra, ni te quedas la tarjeta como este tuyo, ¿eh? Es que así para que no se vean reflejos, ¿vale? ¿Pero cambias? Todavía no. Bueno, pues aquí tenéis una figura, no lo hacen muy a menudo, ¿vale? Que en la que puedes cambiar de los primeros diales, ¿vale? Vas con 3 y 2, 5 diales, que es en realidad el puño de hierro, y luego otros 5 que es los cage, ¿vale? Está muy interesante eso. Sí, porque tienes... Ahora lo veremos. ¿Qué es lo que vale? Claro, vale 50 puntitos, ¿vale? Que es que no es nada. Y bueno, te dice el trade que al inicio de tu turno puedes girar el dial de la figura al mismo número de un color a otro, ¿vale? Los primeros son los de Powerfish y los otros los de Luke Cage. Cuando está en un click con un número rojo, tiene reflejos de combate y cuando está en un azul, tiene superfuerza. O sea, el azul es nuestro amigo Luke Cage, ¿vale? O Powerman, por ejemplo. O Powerman. Y mientras está en los primeros, pues es puño de hierro. Entonces aquí tienes más 2 a la defensa, vas con un supersentidos de 17, un cuerpo a cuerpo, más 2 a la defensa, o sea, vas con un 19, supersentidos y un ataque, pues bastante bueno, de onces. Y si ves que en ese turno, a lo mejor el otro tiene, pues yo que sé, tiene precision strike, que no vas a poder tirar tu bonito supersentidos, bueno, pues te cambias a Luke Cage, que tiene un 18 con superfuerza. Está muy bien. Y una figura de 50 puntos con willpower, ojo. Una figura de 50 puntos con willpower, que es que además, con superfuerza, si llevas todo el rato a Luke Cage, que ahí puedes ir haciendo leches de carga de 5 de daño y al final, imagínate que te sale una carguita en el clip 3, tienes 3 de daño con superfuerza y con un 9, pues si te sale bien, por lo que sea, y llevas un objeto, pues no. Familia de luto al día siguiente. Claro, y es que, claro, es un tío de 50 puntos. Hoy pedrada, mañana juicio. Muy jugable, muy jugable. Pedrada y juicio. Está muy bien. Este está muy, muy bien. Y encima el Luke Cage aquí con la pose es muy pepina, porque es que esa pose es... Muy jugable. Es de tío... Muy jugable. Porque él lo vale. Muy jugable, vale. Ahí con un acento así como un poco nervioso. Muy sexy. Muy jugable. Muy sexy. Muy jugable. Venga, va, elige. Grand Goblin. Joder, nada que te dices al chungo, ¿eh? Tirador de fruta. Tirador de fruta. Desde Diego, como dice aquí nuestro amigo. Fue para septiembre. Facilito de explicar. Tiene un poder de defensa durante todos sus clics, que puede usar mente maestra y dureza. Y puede usar el poder de mente maestra sin importar el valor de puntos, si el personaje aliado comparte la keyword. Sí, para pasar dañito a otra escena por ahí. Y tiene un poder de daño en los dos primeros clics, en el que puede usar mejora y puede usar altera. Claro, tiene su perplex y ensangren. Vale, entonces, este... Para llevarle ahí de cerebro de operaciones, pues... Este de por sí no es muy broken, pero ahora vemos una combinación bastante chula. Sí, que es fácil. Lo dejamos de ella aparte. Green Goblin. Dejale por aquí, ahí en la esquinita. Lo voy a dejar por aquí. Hasta luego. Ahí, que no se vea. Vale. Venga, anda. No, no, no. Si... Venga, vas a superar. Ya, bueno. Luego me pone nota. Bueno, varón Zemo. El varón. Chublísimo. Bueno, Master of Fable y Thunderbolt tiene la primera que es un trail, es un trato, vamos. Thunderbolt. Ese ataque, ese paso lateral para disparar y esconderse con el más uno, o sea, lo veo que está muy pepino. Un equipo dramático de Thunderbolt o algo de eso. Está genial, está genial. Muy chulo. Está genial. Y luego, tiene otro trato, varón Zemo puede usar liderazgo y anular. Cuando usa liderazgo y tiene éxito, puedes retirar un marcador de rotación de cada personaje aliado o adyacente con la palabra Master of Fable o Thunderbolt en vez de un solo personaje. Encima es un personaje que quita tokens a todo lo que te da antes, te sale un liderazgo y fiesta. Por el liderazgo encima te está dando una acción extra con un personaje, o sea, que 90 puntos. Y fiesta, y cuando es la fiesta, encima luego los otros pasos laterales más un ataque. Y vaya figura que... Temáticos, porque lo llevarás a un Thunderbolt, claro, bueno. Sí, a ver, es una figura que sí que está muy enfocada para hacerte un equipo temático de estos, si no pierde toda la gracia de la chicha del personaje. Pero vamos, está muy... Pero potencia mucho hacerte un temático de cualquiera de las dos tres. Y, bueno, es un personaje de 90 puntitos que, trabadito, tiene 19 de defensa, garras de 12. Toma ya, eh. Ya con eso... Y luego en los últimos plis, pues pasos laterales con experto en cuerpo a cuerpo. Mete mucha tralla, además. No es lo que toda mujer querría tener. Pero un siglo que un jugador de giroclips querría tener. Hola, fuera para allá. Venga, este es fácil. Siempre lo hacéis para que no me toque el Jameson, tío. Tío, pero... Como diría la película en la primera. Porquería, hiperporquería, megaporquería. Así es. Bueno, este señor tiene 30 puntitos. No es Spider-Man Family, ni nada. Pero... No sé por qué. No sé por qué. No sé. Dentro de unos años... Con este, eh. Mazo de Yayoteam, ¿sabes? Equipo temático de Yayos. Y, bueno, de trade que tiene una vez por turno, puede usar Mente Maestra, el Mastermind, sin importar el valor de puntos. Que, bueno. Como lo que tenía el Linkoblin. Ahí. Luego en defensa... Le tengo... Yo creo que los nombres son bastante chanales. El primero es, soy el alcalde de esta ciudad. Vale, el trade. Luego en defensa, agáchese, señor alcalde. Puede usar reflejos de combate. Reflejos de combate, este tío. Ojo. Ojo, eh. Mazadique le tira el pantalón, eh. La raya marcada de la plancha perfecta tirándole ahí. Esquiva y que te cagas. Y escudo de energía a la reflexión. O sea, el tío es la leche. Si está adyacente a un personaje aliado, ¿vale? Daño lo que tiene es alterado. O sea, tiene perplejo, ¿vale? Cuando lo hace y elige como objetivo a un personaje con la palabra clave de Spider-Man Family, o una habilidad de equipo de Spider-Man Family, puede modificar cualquier valor excepto el daño en más dos. O sea, que aunque no es Spider-Man Family, ayuda a los Spider-Man Family. Sí, le dais un poco de remordimiento de conciencia. Ahí está, ¿sabes? Y como es alcalde luego también. Así que ahí está, chabón. Pues nada. Ahí está muy... Yo creo que son 30 puntos muy bien invertidos. Siempre llevaron un Jimmison en el equipo. Y yo voy a decirlo. Creía que es que este era el que se combinaba con los estos. ¿Es que también da fuerza lo mismo, ¿qué? Pues más básicamente, porque obviamente no es esto. No pasa nada. Eso luego en el vídeo lo borramos. Corta, corta, corta. Corta luego que queda mal. Ya está. Bueno, venga, toma. Hola. Mephisto. Amigo. Estos personajes son de los tuyos. O ese es el Don Cooper. ¿Cómo era el que te gustaba tanto? Mephisto. Pero era como la fístula, pero... Claro, como una fístula. Pero no es este, ¿no? Es que yo estos personajes no... Yo tampoco los conozco mucho, pero... Bueno, ya de primera me veo lo que tiene ahí. Este es el... Que está muy sexy. Bueno, ya lo tiene. Y Mystics. Eso ya. Muy rico. lo que le gusta a nuestro amigo Gonzalo, no vamos a decir su nombre y bueno, que le gusta usarlo, pero a Gonzalo hay muchas cosas que le gusta usarla, pero no le gusta pero no vamos a decir el nombre las dos primeras strikes que tiene este tío, que lo puede jugar a 45 puntillos y a 130 si lo juegas a 45 después de que pase la primera línea roja, pues muere, si lo juegas a 130 pues no muere cuando pasa la línea roja obviamente, y gana la habilidad de Power Cosmic que es que se puede forzar va al revés, o sea, en vez de empezar en una línea se muere cuando llega a una línea si lo usas a 45 puntos, en plan, pues dando perplexo, dando... a 45 puntos digamos que tiene dos clicks y de la otra manera los dos primeros son muy suaves son de apoyo, pero luego se pone pues como un bestiajo saca la vara ¿no? Kiko, Kiko, si tienes ahí la tarjeta hombre, que para que lo vean chiquiñefe os hagáis a la idea cuando pasa la línea roja tiene un stop click tiene una defensa blanca que es un stop click para que le uses en ese click se pone con un running shot de 9 pull wave de 12 y un control de aprobidad no, o sea, que le bufas un poquito más le bufas un poquito más pero tienes ahí un apoyito para el principio bastante sexy claro, al principio en esos dos primeros de apoyo y que se fuese en esos dos primeros de apoyo pues también con místicos además que se para uno de estos de estos clics está bien su habilidad blanca de moverse es que puede usar paso lateral y sigilo le puedes dar una acción de poder y eliges un personaje enemigo dentro del alcance línea de visión y colocas ese personaje a una casilla adyacente de la que está actualmente Mephisto son los primeros y si no hay ningún personaje enemigo a cuatro casillas o menos esta acción es gratuita pues está muy bien al principio está muy bien puntitos que vale me apunta muy bien encima estoy viendo esto por aquí se mueve por verde no, eh apunta a verde y luego la otra trade que todavía no hemos dicho es que cuando un personaje falla un ataque y no tiene marcadores de contrato en su tarjeta el jugador de ese personaje puede colocar en la tarjeta un marcador pues eso de contrato y ese personaje puede usar control de la probabilidad hostias en esa tirada de ataque que pasa que los personajes con un marcador de contrato como que han vendido el alma a este tío los valores de defensa se disminuyen en menos o sea que le da una ventaja pero una desventaja exacto y cuando mueren si tienen un control además de tener menos un defensa cuando mueren con un contador de esos de contrato Mephisto se cura joder pues está interesante y además tiene una piedra con un señor eso siempre o sea que bueno también va a salir siempre un poco el foco del golpe porque a mí me pones un señor con esa piedra y voy a por él lo del señor este que aparece aquí me parece la risa esta colección se les ha pirado la vial entre poner jetas aquí de la peña los jeroglis estos blancos o sea yo no sé si han hecho cosas voy con los de gondor es muy diferente venga dale ahí hijos de gondor turú bueno mira os hemos sacado los dos porque se han tocado además son muy diferentes tío bueno un un carnage vale 100 puntitos vale se puede mover por rojo que está bastante bien y luego tiene un trato que lo que dice es que pulso el plasticidad y cambia de forma y se extraba automáticamente eso es lo que tienen todos los simbiotes vale es una habilidad conjunta ¿no? de ahí que se llame simbiote alienija ahí está mejor alienija ¿quícico? alienija alienija saben mazo Kiko a mí no deja de sorprenderme tío no era como estudiar y luego tiene un ataque que se llama matanza sadica que es otro trato vale que cuando carneis daña un personaje de enemigo de menos puntos con un ataque no recibe un marcador de acción cuando carneis derrota ese personaje le curas un click y cuando ese personaje es de menos puntos le curas dos click y ahora creo que tú querías explicar aquí una cosita que te has estado mirando en internet una aclaración normalmente imaginaos imaginaos que bueno pues que este tiene un token vale lo que entenderíamos es que hace el ataque y si hace hit simplemente no le pones el segundo vale pero tenemos a creer pues que él no este lo dejas claro el que ya tenía antes lo dejas pero simplemente pues dices bueno pero él ha hecho su acción vale pero las reglas lo que te dicen es que un personaje a quien no le hayas dado una acción o sea un token puede limpiar con lo cual este tío ataca que te hace daño vale pues no le pongo token y no solo eso que se limpia además se cura y luego se limpia o se cura si mata y si mata se cura a dos no se cura a dos o sea que no solo se cura cuando mata a un personaje pone cuando carnet derrota a un personaje amigo cura a un click si ese personaje era de menos puntos cura a los dos clicks el que se cura creo cuando ataca no estoy muy seguro pero es el ven es el que se cura vale entonces claro este tío supongo que saldrá alguna aclaración quizá alguien lo preguntará en el follow de Witkis que va pegando de 11 al principio claro tiene todo 10-11 con garritas de pronto te pones con flurries y es eso si tiene un token encima va a pegar y se va a limpiar claro este tío empieza con una carga 19 a la defensa en cuerpo a cuerpo con garras que te esfuerzas y ya está porque te da igual porque si le das además te vas a curar te vas a poder quitar tokens y de valores muy bien valores de defensa bastante buenos y de ataque muy buenos de daño es un poquito más suaves pero porque va con garras es que va con garras todo el día y cuando te pones es que si te ponen 4 de daño a lo mejor te plantan la carga si te llevas a pero con 2 y 3 pues ya está pues a la barre ellos lo que han hecho creo que lo han hecho un poquito mal y que me corrija algún suscriptor o lo que sea pero creo que si juntas todos los simbiontes creo que son 301 puntos 305 o sea por favor señores de Witkis sumando para que se pueda hacer con un Toxin un Carnage un Venom yo que sé que no tenga que meter un Tug y ya te lo explicas aquí el colega tiene su truco esta que aparentemente es un cagarrete de 10 puntos pero este que mierda lleva en la cara tranquilos tranquilos truco del gordo la pelilla o el truco del gordo no sé la papa nunca este señor no tiene ni ni keywords ni nada a ver por favor estamos tratando al Zug Life Zug Life perdón oye luego me haces un este que ponga Zug Life así vale venga te lo decimos ahorita pues que tiene este señor que puede ser un poquito interesante que dice que al construir tu equipo eliges una palabra clave que tengan al menos dos personajes de tu equipo los de mayor puntuación Zug tiene esa palabra clave esta partida no puede usar control de probabilidad de equipo pero que no estoy imaginando un equipo de Deidag y tú si si con la pipa con la pipa apuntando aquí pero con la pipa como un verdadero Zug Life de la dito así que bueno son los 10 puntitos que puedes meter en un equipo que ya sea temático o que fuera a serlo y lo sigues siendo vale entonces bueno ahí está ¿lo probarás algún día? jamás pero tiene su uso no sé probadlo probadlo que es muy bueno pero probablemente se use mucho dentro de mí vamos Beto la hemos liado porque no he tenido dejar de ser que es muy fácil yo me voy a explicar esto y ya esto pasamos en plan genérico entre los tres en plan trífone hecho que mola la figura es una de las manchuras me han dejado aquí una traita que hay que estudiar me la sé quiero que la tiro yo como estaba así entre pizza y pizza a ver espera que me la digo que se veía arriba que se veía arriba se la se veía por favor corta media hora de día básicamente todo esto muy resumido está bien empieza con un marcador de niebla empieza con un marcador el de niebla vale y lo que hace es tiene un estilo siempre que tenga el marcador vale no le pueden hacer cuando lo hagan línea de visión para todos los efectos tiene estilo le da perdón sí que estamos en yo corrijo pero tú sí además que te encanta corregirme sigilo entonces lo que puedo hacer es que le das a misterio una acción de poder y eliges un personaje enemigo dentro del alcance y línea de visión para acoplarle el marcador él le tira niebla el otro le tira la fruta me parece correcto le pone el marcador cuando tiene el marcador lo que hace es que ese personaje que tiene acoplado el marcador cuando ataca al objetivo puede usar cambio de forma eso es si el objetivo ya tiene cambio de forma de por sí puede usar supersentido eso es y cuando el personaje impacta pasándolo el cambio de forma y pasándolo supersentido pues le acopla el marcador otra vez de niebla misterio claro imaginaros justo aquí al bestiajo bueno pues por lo menos el bestiajo tiene que pasar a un cambio o un supersentido y encima en esta edición que yo lo que me está viendo muchos llevan cambio de forma supersentido porque los inviantes o cosas así pues esto está bien está curioso y bueno pues son 60 puntitos con sigilo y figura chula y la figura mola un kilo y un control llevas un tío que lleva una pecera en la cabeza por 60 puntos yo no sé yo no sé la gente que quiere nunca se sabe cuando se va a necesitar una pecera vale y ahora como yo he explicado este te toca cerdo ¿a mí? ¿por mí? claro Kiko ya se va a explicar se va a explicar 8 figuras ¿te toca con más cerdo o te toca cerdo? yo lo dejo a su libre interpretación de try así nuestro cerdito molón gracias tiene lip and clean y supersentidos santa el terapai supersentidos exacto y cuando usa supersentidos pues lo acierta de 4 a 6 muy rico eso lo llevaban ya antes varios extirman está muy bien en el poder blanco de movimiento tiene flurry y willpower correcto muy bien se puede forzar su flurry bueno pero en el de movimiento vale eso empieza perdón empieza pues en el 4 y luego en el poder de daño flurry no tiene tiene una ráfaga de golpe que me gusta correctamente eso bueno bueno como está y en el poder de daño pues tiene un cambio de forma y un alterar un perplex está muy bien porque tienes un tío con 18 perplex cambio de forma pero el perplex cuando lo usa no puede hacer su objetivo a sí mismo bueno y las 3 o sea las 3 perdón las 3 las palabras clave que tiene espirma family científico joder animal y reportero y reportero reportero científico para hacerte un temático de tortugas está perfecto con lo del animal no sé que le pille morlo y lo deje de resaca como el spiderman ese que está de resaca está muy gracioso y tiene muy buena esquiva pues vale recuerdos a Enrique por este sí Enrique llegamos dentro te llevo aquí vale ahora lo que hemos dicho antes hemos hecho dos equipos temáticos de 300 puntos puedo explicar rápidamente el vermini el venon Kiko por favor tú puedes hacer aquí lo que quieras me tienes que pedir si es que no me tratáis Kiko si ya que no cobra pues un capricho a ver el venon el 23A vale 125 puntos sindicato el 3B es anti-venon macho donde vas donde vas que quieres está buscando el vermin el hombre de las roacas vermin brown vale pues el venon con simbionte el poder simbionte vale por favor que la estás liando puedes en la audio tío como todos los simbiontes plasticity cambio de forma y se destraba ya yo soy un enamorado del destraba automático vale y en movimiento ignora además ojo genial léelo como se llama mmm delicioso es otro try que dice que cuando un enemigo sufre 3 o más daños hechos por venon tras resolver las acciones se cura uno vale y tiene tendrá bastante y como tira ya de tarjeta chaval como has caído yo aprendo rápido jodido snob madre mía como te gusta estar a la última tiene daño 3 en el primero en el segundo en el sexto y séptimo y por en medio tiene 2 pero tiene la raza o sea que podrías curarte uno en todo el yo a este tío le veo un alterar alguien que vaya con un alterar para darles uno al daño y que vaya curándose estaría bastante bien está muy bien empieza con un maravilloso invulnerable en defensa con su carguita y luego lo bueno es que bueno pues aquí el amigo luego en defensa lo que tiene es defender y dureza vale da su defensa 18 cuando tiene el poder y tiene su resistencia con un sigilito al inicio de tu turno puedes infligir un daño inevitable a un personaje aliado adyacente para curar a Venom un click pues esto en principio no parecería gran cosa pero ahora vamos a ver a nuestro colega Vermin y como esto tiene su poco uso ahora si ahora si está muy bien no es la picadora de Carnage pero el hombre está muy bien se puede forzar tiene siempre algo un poquito de resistencia está bien esa lengua también esa lengua puede dar mucho juego buena mejor persona muy juguetona y muy sexy como me gusta y por qué no es Thunderbolt tío porque para eso ya tienes el otro de Guardianes que está como saltando a mí me gusta este y este pues es un el olvidado pero para mí muy querido Vermin 80 puntitos vale Trides dale a Vermin una acción gratuita si no hay transeúntes de plaga de ratas en el mapa o sea los Vistander se llaman transeúntes en castellano se llaman transeúntes todo el mundo sabe entonces si no hay ratillas pues le das a este uno gratis y qué haces colocas adyacente hasta dos plagas de ratas tal y como se describe en esta tarjeta vale ahora lo vemos el otro Tride cuando usa veneno puede aumentar el daño infligido en uno por cada rata adyacente a Vermin y al objetivo vale estas plagas de ratas no pueden haber usado veneno se turno por si por si es enfermedad de binarias todas las que quieras de C2 y 1 todas las que quieras ignora verde vale y las ratillas pues las ratillas tienen lipline grandioso un precioso veneno grandioso supersentidos grandioso cero de daño pero lo me van es al veneno y son pequeñas con esas ratas tú lo que harías si es que esas ratas en tus manos es un arma de destrucción ya veréis ya y el colega tiene veneno en todo el dial con lo cual en cuanto tiene veneno o sea él tiene veneno genera ratas alrededor y como generaba si no me equivoco hasta dos le puedes hacer poison de tres aquí el colega hace poison de tres ahí lo tienes mira y se está marcando una especie de una cosa así extraña te vas a 80 puntos sí pero estás todo el rato poniendo ratas porque otros se pueden además curar con las ratitas entonces tú tienes una rata te la matan este se la come y generas otra ahí está vaya a ganar y es fiel vaya a ganar eso te lo has mirado tú o te lo has pensado no la verdad es que los dos os digo una cosa los dos me gustaban pero claro cuando estaba ya viendo este digo leña esto está sexy ¿no? Mary Jane siempre es sexy decía las ratas él también te las llama así bueno pues ¿qué tenemos aquí? bueno ya habéis visto que ha habido cosillas que no han salido pero bueno vamos con el primer equipo es un equipo temático de Spiderman Family la señora Parker Parker no tiene el team ability pero bueno tiene la keyword con lo cual bueno para completar es el complemento del final de los yo lo suelo llamar los puntos de la basura ya cuando tienes que meter algo ya siempre tendrás un complemento un dios tendrás un dios un complemento tampoco está basura porque tiene un perplex aunque no lo sea pero quiero decir que son los puntos de la basura que no te metes esto de inicio o sea tú no piensas en voy a jugar con esto de inicio o sea que piensas en otras cosas y ya luego dices no tengo a Mary Jane pero tiene el perplex y luego tiene una trade que te da más uno al ataque a los Spiderman a los Spiderman que no me lo vendas que está bien pero que no es la figura así que dice voy a hacer un equipo por llevar a Mary Jane que no lo haces yo entiendo que esta habilidad de Spiderman no se lo puedes dar a esta gente porque no se llaman Spiderman aunque se llame Spiderman 2012 no pero bueno hay un millón de Spiderman Spiderman porque hay otros que dicen que contengan el nombre la palabra no se que entonces eso entonces si existen estos en los que no lo dicen ya tenemos otro día en plan debate de mesa redonda con diferentes personas puertas han salido hace poco entonces la gente lo preguntará entonces los de wikis pues que se lo ganen pero vamos tiene un perplex muy bonito lo empiezas a mezclar con gente por ahí que sea en Spiderman y tienes más un ataque más el perplex y como es temático ella misma puede gastar el temático para que haga algo ¿este te lo ha jugado? este lo he jugado este lo he jugado la figura con sus manitas no me llama demasiado pero el pintado el pintado no me llama nada ¿se me gusta? porque es lo que no sé si os lo he dicho antes hay Spiderman así buenos un escupido de tinta claro primero lo han pintado y luego les han hecho lo que han hecho a los sketch como un tintadito y pues es lo que hay yo si estuviera limpio es lo que hay es lo que hay con sus manitas es que mira que graciosas las manitas tienes las dos tres que traen todos estos Spiderman torsos la de Spiderman el Spiderman que bueno todos son igual cada uno con su nombre dice una vez por turno para todos los personajes con este raro o sea solo lo puedes hacer una vez cuando Spiderman 2211 impacta tras resolver las acciones te das un dadito de 6 y con 3 a 6 colocas un personaje aliado con la palabra Spiderman Family adyacente a él o sea de cualquier sitio del tablero te coges a 3 a 6 que además es muy fácil que te salga el típico personaje que no tiene carga por ejemplo o que no está justo bien posicionado pum te pones al ladito y es un place él luego puede actuar con lo cual tan rico pero es para todos una vez por turno y telaraña que también lo tienen muchos que cuando hace un impacto tras resolver las acciones puedes ponerle un contador bueno un marcador de estos guays que hay ahora eso es al personaje impactado retirándolo de cualquier otro sitio el personaje con el marcador de telaraña no puede moverse sin destrabarse y no puede destrabarse automáticamente otros personajes no necesitan destrabarse de este personaje y cuando este personaje se destraba le retira bueno que tiene que tirar para destrabarse vale para mover algo que vale y bueno este es un Spiderman que vuela que ya de por si eso pues es interesante se esfuerza y muchos Spiderman se esfuerza aquí estos estos dos no pero la mayoría si se esfuerza se puede hacer un carry claro este te puede hacer un carry muy bonito aunque ahora vamos a ver que el transporte no va de mano de este en general va de mano en este equipo en este equipo eso es pero bueno empieza luego lo que tiene es un empieza y luego al final lo vuelve a tener que es un control de probabilidad y puedes usarlo para repetir las tiras de ataque de personajes que pueden usar control de probabilidad sin importar la dinámica estamos pegándonos vale pues te hago repetir que hay una Scarlet Witch por allí lejos que no se vale entonces bueno el dial no es malo puntito 100 100 puntitos con invulnerable y 18 de defensa los dos clics de por en medio con Outfit y Flurry que eso es canela en rama que yo lo he usado y eso es te quito la defensa lo único que bueno luego te puede en el segundo ataque pero bueno pero está muy bien los personajes como suelen ir a algo es probable porque luego bueno iba a decir bueno a lo mejor son dos clics pero te pongo ya todo cuatro es muy probable que te cambie la defensa es muy probable que te cambie la defensa incluso que te aparezca el KO si es muy probable también que el Outfit ya se lo hagas al KO directamente además eso en las primeras tienen super fuerza y va de 100 puntitos pues mira ahí está y al final vuelves otra vez con tu control está interesante son 100 puntitos nos falta la cargita claro pero hay que acordarse del Spider-Verse cuando veas un Spider-Man que no tiene carga pues darle una oportunidad porque el Spider-Verse te puede hacer justo que le pongas pues guay vamos a por el viejo Old Man Spider vamos allá con este con este tiene Spider-Verse joder chaval como se ha echado el equipo en la espalda ahora mismo joder vamos besos hombre es que tiene dos habilidades que ya es pecado como le gustan como le gustan los yayos con las dos trades que tienen todos como ha explicado Kiko el refuerzo de Spider-Verse y la telaraña nada más que decir y su poder blanco en los tres primeros click de movimiento de 12 puede usar transportar puede usar paso lateral y puede usar sigilo y se mueve en fase de teletransporte también y además es un muy buen taxi porque puede transportar hasta cuatro personajes aliados siempre y cuando todos los personajes aliados tengan la palabra clave Spider-Man Family bueno aquí este no pero metiendo un Spider-Man un poco más sencillo para que esta le pueda dar más no porque es Spider-Ham no tiene Spider-Family sí pero me refiero que está solo a los Spider-Man pero mira esto puedes hacerlo perfectamente y transporta los cuatro bueno cuánto vale el punto que no me venía arriba noventa y nueve noventa y nueve así que bien luego bueno a nivel de apretar pues bueno tiene once de ataque dieciocho de defensas se puede forzar todo el rato he dicho antes que no se podía normalmente y pega pega de tres penetrantes con el con explotar debilidad y los tres últimos pues tiene su claro quizá no es el de dar las tollas pero entre un explotar debilidad que tienen los tres primeros y Outwith los tres siguientes el apoyo es más impresionante del pack pero es un apoyo muy bueno es un transporte es un apoyo muy es versátil al menos puedes jugar con ella muy jugable muy jugable sí muy jugable que no va una cosa bueno Spider-Man tu favorita sí pero deseada la verdad que sí figura muy chula no lo va a explicar Kiko está muy chula ha ido subiendo de precio día a día y te lo has pillado me lo he pillado soy un sucio soy un vendido a ver le voy a decir que esta me tocó está muy bien está muy bien o sea que me tocó quiero decirle que me tocó en un booster me tocó en un booster pues nada Spider-Man es Celebrity ahí la tienes el movimiento ignora rojo y verde has fallado has fallado ahora tienes que besar esto un trade te dice me he ido arriba o sea que me decías a mí que he hecho a que ría Spider-Man puede usar supersentidos y puede evadir ataques realizados con golpe preciso está muy bien siempre puede tiene la telaraña que de todos esta gente por cierto he de decir en el castellano no lo dice y creo haberlo leído en inglés que tampoco pueden ser playset o sea con telequinesis no te lo puedes llevar aquí no lo dice a lo mejor me equivoco y ya está pero bueno está bien la apreciación sería importante porque claro tampoco te pueden mover de ninguna manera o sea que son cosas que no yo no la aclaración está ahí queda al universo al Spider-Verso documentaros también tiene Spider-Verso y luego vamos a ver un poder que tiene al final no va a tener Spider-Verso el monstruo joder joder coge el pute lo voy a meter lo del lo voy a empezar a meter madre mía en fin que tiene alcance 4 con 2 con 2 rayitos que está muy bien 75 puntitos de Spider-Man Family carga con super fuerza lástima que no que no valga 100 puntitos para que pueda coger venga venga es que esa puta mierda es que esa puta mierda sabe que sabe que no puedo te voy a poner por la palabrota tío que has hecho ¿te has dicho? he hecho peute a ese en fin ¿eh? te has pasado expulsado fuera de la casa no sé ni lo que he dicho ya luego me lo veré y pediré perdón en los comentarios en los comentarios bueno el dial carga con ataque 10 con super fuerza que es lo que decía que es una lástima que no valga 100 puntitos para que pueda o coger un objeto un poquito y 18 defensa con reflejos de combate tú ya vas al morado ya siempre vas al morado te está viendo los últimos equipos al morado de los objetos te está viendo los últimos equipos y chiquillo ese más uno se tiene que notar tío se tiene que notar mi cocido madrileño que para que me lo imprimí claro tiene reflejos de combate o sea que se pone a tu ladito con un 20 de defensa y como habíamos dicho con super sentido y ahí ya vete tú a pegarla que super sentido que ya puedes tener el golpe preciso que lo va a tirar y luego bueno pues sigue con más o menos igual luego cambia un running shot con incapacitar vale y depletion y al final con un flurry de 11 de ataque y 2 de daño que no parece muy allá pero que pasa que en el último en el último click en el click 6 tiene un además de tener control de probabilidad que siempre se agradece tiene un poder de defensa que es una vez por partida al inicio de tu turno gira el dial de Spider Wen al click 1 no puede contrarrestarse así que el poder se llama muerta en todos los universos salvones entonces pues mira típico poder que a nuestro amigo le gusta pero que no se le use porque no cobra que se afaga entonces es una pena que no sea stop click pero también normal y entonces bueno te tiene que dejar al final o incluso te fuerzas porque no es ni acción entonces haces pues ya está terminal equipo terminal equipo ¡ah merda! lo pido y ahora vamos con otro que os hemos hecho sindicatos siniestros no son equipazos pero con lo que ha salido y una ayudita han salido cosas jugosas han salido cosas jugosas equipos divertidos el clave el típico tornello que echáis en la tienda o tal este equipo comba un poquito más que los Spiderman ahora veamos un poquito sobre todo estos dos ojito ¿eh? sí ojico bueno pues el Spiderman incluso con este con lo de las marcas también sí sí tiene muchas cositas este me sorprende que no se haya salido un equipito así tan majo fíjate que me sorprende que no se haya salido un equipito así tan majo sí sí este está guapito guapito como trite una vez por turno para todos los personajes con este rasgo si un personaje usa la habilidad de equipo del sindicato siniestro para reemplazar su valor con el de otro con el de él vamos a este caso la habilidad es de cambiar se reemplazan los ataques la habilidad siempre si están adyacentes se pueden cambiar el ataque de uno con el otro el número ¿vale? muy modificado este personaje puede usar control de probabilidad durante ese turno ¿vale? si alguien le copia pues puede usar control y como trite lo que tiene también es cuando Spiderman atraviesa una casilla puedes colocar sobre ella un marcador de sombra de la velocidad y bueno lo que hace es que luego a todos los efectos este hombrecillo puede atacar como si estuviera ahí lo mismo que tenía el xilver ¿vale? y claro eso está muy bien lo he dejado ahí te lo dejo porque no estoy perdón al principio obviamente con hipersonic y un 18 defensa que lo que tienen en defensa es reflejos de combate si Spiderman se movió además tiene depletion ¿vale? o sea va a tener un 20 básicamente casi siempre pues además se esfuerza es un tío de 80 puntitos que también se esfuerza ¿o eso es fuerza? sí y si hace la historieta tiene control acordaos que esto salva muchas veces de Juli fue muy ávido ¿en qué? o sea ¿para qué sirve esto? te sirve te sirve para si haces la la pifia que te pille lejos y puedas claro o sea que tenéis partidata con esto sí 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 yo no sé de qué está hablando ahora me ha dejado descolocado no con el quiz silvers ¿te acuerdas? con el quiz silvers y tiene flu en el nacional vale sí son los abuelos de bolletas con sus historietas sí bueno que luego por ejemplo ya en el click 3 está Kitty Kangas Donis también porque lo que hace es que tiene hypersonic sí hypersonic y puede usar rafaga de golpes como acción gratuita en vez de hacer un solo ataque o sea que está genial llega dos cebollazos me voy pero es que además tienes tu historieta y tienes control en el 3 es que ya son muchas cosas son muchas cosas son muchas cosas tiene 10 de ataque hay alguno por aquí que tiene 11 si está al dadito se pueden sustituir en fin está muy bien y con luego pasa pues a tener un supersentidos o sea que tiene mucho control está muy bien está muy bien por 80 puntitos te va a tocar mucho las gananitas es el tío me toca el tipo del taparrabos dale son los que te gustan un tipo de ratamil un taparrabos no vuelve loco te gusta más sin ellos como me conoces trubano vale a ver tiene un trata aquí primero el desafío dice que una vez bueno todos son temáticos de sindicato sí sí no lo hemos dicho todos dice que una vez por turno cuando un personaje aliado daña un personaje enemigo elige una acción modificas los valores de excepto el daño en uno hasta tu siguiente turno o curas de un clic a la figura cuando cualquiera de ellos porque él es salgado de sí mismo o sea que es una figura que va a dar el cebollazo después cualquier sí en cuanto cualquiera de ellos da leche este elige si más uno a todo o se cura una es por tú eso sí pero básicamente con cuatro tíos que hacen golpes este que luego vemos que hace varios rayos este que tiene dos ataques como un ráfaga este se cura luego tiene bueno tiene otro trato que le das una acción de poder y colocas el marcador de cazado sobre un personaje enemigo en la tarjeta de un personaje enemigo retirándolo de cualquier otro sitio dice que cuando el personaje enemigo con el marcador se mueve por haber recibido acción tras resolver las acciones puedes mover a la figura ocho casillas y si está o sea si está adyacente a otro que está trabado en combate debe destrabarse si está adyacente ¿vale? claro esto un enemigo que tenga esto puesto o que sea el objetivo digamos de Kriven hace un movimiento pues aquí el colega que está todo lejos hace tititit lo que dice que si está adyacente a un personaje que sea Spider-Man Family se destraba automáticamente eso es eso es está muy bien tienes que tirar pero oye luego tiene una habilidad que es un ataque blanco ¿vale? que se llama lanzo de cuchillo que lo que hace es que puso al garras y Kriven pulsar ráfaga de golpes o alcance gigante 3 pero solo si el objetivo tiene un marcador de cazado o sea que si le has puesto el marcador te pones el marcador el otro mueve tú mueves 8 tienes alcance 3 si es Spider-Man Family y tal alcance 3 flurring garras madre mía la garras sea que no te enchufe madre mía tiene las garras siempre y lo que dice es que si tiene encima el marcador de cazado pues eso tiene las dos cosas como dicho el alcance 3 y ráfaga de golpes encima puede ser por eso está muy bien se pegó una ráfaga de golpes con las garras y lo único es que se esfuerza no se puede tener todo en la vida y aparte yo le hubiera puesto a lo mejor un poquito de ataque a distancia que no lo tiene pero tiene alcance 3 la figura tiene 9 abdominales si tiene el pack ahí pero por 9 en vez de 6 tiene 9 bueno pues a lo mejor por eso te doy la reseña así de anatomía de hecho el vídeo se puede llamar unboxing de los nuevos abdominales ahí lo tienes y bueno luego pues mira tiene una carguita tiene el poder blanco al principio en todos los hasta el quinto clic creo que es si tiene la habilidad esta de hasta el cuarto la habilidad de lo de las garras y tal y luego tiene un sigilo se te pone al ladito con 19 defensa y una regeneración en el último clic muy majete y experto un cuerpo mira además con sigilo te escondes y te curas está bien es muy barato entonces tampoco puedes pedir mucho más pero es que tampoco te está dando mucho si son 75 puntos es que tú fíjate a 300 puntos esto es lo que llevamos ahora yo creo que diría que lo gordo quizás de hacer daño es esto pues vamos a aplicar a Elector que tiene ahí un poder blanco pues todos los clics la mini la mini mola mucho 3 rayitos al que hace 6 la mini mola bastante no es de las que nos ha salido ya la tenía Juli cámbiámela por favor y bueno en el poder blanco pues es cuando Electro realiza un ataque a distancia usa un golpe preciso si elige como objetivo al menos 2 personajes que aquí en su peánita vemos que tiene 3 rayos pues elige como objetivo al menos a 2 también puede usar explosión de energía y todo esto se va sumando o sea tú vas sumando exacto y si eliges como objetivo al menos 3 si utilizas los 3 rayitos como puedas hacer objetivo a 3 así está padre el daño infligido es penetrante ahí está con igual que te suma un golpe preciso un exploit y penetrante muy light este personaje le veo muy bien con 3 de daño te puede armar un cristo bastante importante además algo también hombre al principio con run shot que es lo suyo que está guay pero que pasa que luego al final tiene su pasito lateral el pasito lateral un tío que lo que hace es disparar y disparar está guay porque yo tiro a ver si me destrago que lo consigo pues mira está muerto te destroza quizás poco daño pero bueno luego puedes con un perfil es que luego le metas de todo el ataque es 10 pero que pasa que es sindicato siniestro este creo que empieza con 11 ya está el colega ya le da tal son temáticos que fallas control 70 puntitos ataca de este este se da más 1 o se cura si si fiesta este luego tiene sus controles este tiene ataque 11 y si no me equivoco le das si este coge el 11 este tiene control pues este me daría ya igual no sé a quien se lo daba pero vamos me da igual ya tienes el control con 11 de ataca muy bien muy bien fiesta y bueno pues el último miembro para llevarle con alguien con mejora para darle ese eso ya sería muy rico muy rico muy rico eh muy sexy eh Vítel pues un figurón está muy chula la figura la verdad el quinto Vítel no bueno mira menos mal que no quedan figuras vamos a ir terminando ya chico porque aquí ya estamos perdiendo la cordura mira que quería hacer puesto corto venga venga que quedan un poquito acabemos una vez por turno para todos tienen lo de superior al resto vale lo de los Thunderball o sea perdón lo de los sindicatos siniestros si aquí en el usa para reemplazar el valor de ataque para resolver acciones dale a los personajes eh impactados un marcador de acción vale o sea si si cambia el ataque además cuando haga hit le das le das marcador de acción vale empieza con poder blanco en movimiento puede usar dispara la carrera cuando lo hace se destraba automáticamente muy chulo eso muy bueno eso entonces aquí la amiga va con 10 de ataque que si se lo coge o o lo intercambia pues pones marcadores de acción tiene explosión de energía vuela se destraba automáticamente vuela y tiene por por los 75 puntitos un un liderazgo que está muy bien pues para nuestro amigo Electro que tal un toquecito es que además a estos dos los llevas imagínate que por lo que sea un Electro que vas a hacer una persona a distancia siempre te vas a intentar trabar contra él para pegarle este bollingo llevando a esta se destraba automáticamente te destrabas automáticamente te lo llevas volando con carry no puedes atacar en el turno porque si no ya la vida sería maravillosa pero bueno con esta si que puedes hacer su disparo a la carrera que a lo mejor ya le estás quitando la carga puedes hacer intercambio de ataque estos dos a mi me han gustado mucho y los probaré porque me han gustado mucho y estos dos son muy buenos quizá no coman tantísimo ya bueno pero los probaré es un detalle los probaré no te preocupes que con tu permiso sin el tuyo los probaré esta figura además no no quiere decir que me la vaya a comprenar o sea voy a jugar con esta con esta con tu permiso no te la robaré o me la dejarás bueno lo único de decir que los últimos tres paso lateral con incapacitar y experto a distancia por si quieres hacerlo pues nada hemos terminado ha sido si ha sido un poquito no ha estado mal no ha estado mal yo creo que el siguiente vídeo será esta partida ¿no? una partida siempre que hacemos un unboxing decimos lo mismo y tenemos que hacer ya hay que jugar más hay que jugar pero esto es el equipo como generado mira elige uno mira tú quieres jugar con Vitell y Electrolatino yo juego con el otro venga yo juego con Sindicato pues ya tenemos partida ¿y yo? ¿tú? ¿camás quieres? tú te vas a hacer otro toca toca te vas a hacer otro venga Kiko te harás otro el de Kiko va a ser sorpresa Kiko va a dar el puñetazo al que tiene di solo una figura yo voy a daros a los dos escúchame te vas a meter al Mephisto es lo único que vas a llevar que van a saber ¿con este? con este pero en el primer y el segundo clip que solo tiene que tiene cero de daño yo quiero un equipo de Mephistos pues bueno chicos espero que os haya gustado ya sabéis si podéis suscribiros si nos estáis viendo suscribiros dadle al like que eso a nosotros nos ayuda mucho sobre todo porque estamos arrancando y nada nos veremos en más vídeos de Giroclis X-Win Blue Ball estamos ya que hacemos todo que decide es que jugamos a todo así que así que pues nada chicos nos vemos en otros vídeos y que vaya bien hasta luego chao ahí va a ser papel de bate chau 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 chau